hola hola chicas bienvenidas a un vídeo más les quiero compartir unas excelentes liquidaciones que ustedes pueden estar aprovechando en la tienda de Walgreens no olviden suscribirse al canal chicas esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba mil mil gracias por todo su apoyo para mi canal les agradezco muchísimo muchas muchas gracias entonces chicas miren tenemos unas excelentes liquidaciones hasta con un 70% de descuento porque son productos de summer tenemos productos por tan solo centavos también por si es que ustedes quieren estar aprovechando lo bueno de estos productos es que son productos en línea que todas pueden aprovechar siempre y cuando haya productos en su tienda para que ustedes aprovechen lo bueno que aquí en mi tienda si hay todos los productos disponibles ojalá que en su tienda también encuentren miren tenemos este producto que oh my god qué ofertón chicas estos productos que son los productos de a de este coco melon no puede ser dije de que es miren qué hermoso para los niños chicas este su precio regular es de 15 dólares ahorita te lo vas a estar llevando por tan solo 4 dolaritos con 50 centavos es un excelente excelente precio para estos productos y miren dice que si ustedes lo van a hacer una orden para que sea para shipping este que sea más de más de 15 dólares para que sea completamente gratis pero miren aquí en mi tienda si hay es mejor estar los poniendo para pickup para que ustedes no les vayan a cobrar envío en caso de que no haya productos en su tienda que solamente haya para shipping lo pueden hacer también claro que sí para shipping su orden también muy muy importante que los productos hay que estar agarrando 10 dólares en producto para que nos deje el sistema hacer nuestra orden en línea porque para hacer una orden en línea el mínimo es de 10 dólares entonces hay que tener eso mucho en cuenta chicas miren también tenemos este producto que este no es de summer pero bueno se me hizo a buen precio este que su precio regular es de 41 99 ahorita está por tan solo 21 99 chicas este es un excelente precio para estos productos de core están muy muy bien este es para mujer y creo creo yo que huele bien rico la verdad no lo he probado entonces qué mejor manera de estar los aprobando en liquidación miren productos también a un excelente precio chicas si ustedes les gustan como estos vasitos estos que su precio regular es de 15 dólares ahorita está por tan solo 4 dolaritos con 50 centavos y es este hermoso vaso miren qué bonito está bien bien bonito me encantó mucho y también tenemos vasitos casi regalados no puede ser miren está como este para los niños chicas para los niños miren aquí me aparece que para en mi tienda y también hay para shipping los productos todos todos los productos que yo tengo en carrito se supone que hay entonces ojalá que en sus tiendas también ustedes encuentren miren está como este vasito miren qué hermoso para los niños su precio regular es de 5 dólares ahorita está por tan solo un dolarito con 50 centavos a mí se me hace que es un excelente precio chicas ya ustedes pueden comprar 1 2 3 4 no sé los que ustedes quieran porque de verdad que el precio está excelente excelente buena la liquidación y también por acá tenemos uno que me encantó también este set que es como para los niños este set que es para miren para los niños que trae su cucharita trae su taza trae su platito este su bow y trae su platito extendido este es un set de 5 piezas que su precio regular es de 15 dólares ahorita está por tan solo 4 dolaritos con 50 centavos es un excelentísimo excelentísimo ahorro y además miren qué lindo está de verdad que está hermoso a ese precio creo que vale muchísimo muchísimo la pena y también tenemos otro vasito más miren este es como de color para niña miren qué hermoso no puede ser este hermosísimo este vasito me encantó este de cinco dólares está por tan solo un dolarito con 50 centavos también ojalá que ustedes aprovechen si es que algo les interesa si es que ustedes tienen puntos por supuesto que pueden pagar con sus puntos para las órdenes en línea que ustedes vayan a realizar pueden utilizar hasta 10 dólares en puntos para que ustedes aprovechen si es posible pues si tienen más pues utilicen hasta 20 dólares para que aprovechen en estas buenas liquidaciones y miren otro producto que a mí me encantó el precio no puede ser es este producto este si me aparece a mí que está solamente para en mi tienda no me parece que haya para shipping pero miren este es un ventilador chicas y miren el preciazazo de 15 dólares está por tan solo 4 dólares con 50 centavos es un ofertón la marca es honey well entonces es un excelentísimo ahorro me encantó ese producto y también otro producto que no puede ser que oferta en chicas es como este producto que es el vagón citó para como cuando vamos a la playa miren para los niños de 15 dólares están por tan solo 4 dólares con 50 centavos no puede ser es un ofertón 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 de verdad que sí ojalá que ustedes aprovechen si tienen sus niños ay miren qué hermosura casi regalado se me hace a mí ese precio de verdad de verdad que sí y miren productos que me encantaron también a un excelente precio son como estos que son los productos de mounts es son los chocolates estos que su precio regular es de 5 99 ahorita están por tan solo un dolarito con 49 centavos chicas pero que creen para estos chocolates tenemos un cupón de la tienda miren tenemos este cupón citó que éste nos dice que cuando compramos dos productos nos van a descontar un dólar hay no puede ser que oferta entonces si vamos a si agarramos dos productos miren vámonos para el carro para que ustedes vean si tomamos dos productos que son los chocolates en dos productos nos queda pagar dos dólares con 98 centavos recuerden que tenemos el cupón citó de la tienda que es de un dólar cuando tú compras dos la compra te va a quedar por tan solo un dólar con 98 centavos o a 99 centavos cada producto que es un excelentísimo ahorro recuerden que como ese es cupón de la tienda ese si tú llevas cuatro productos puedes llevar de dos en dos dos cuatro seis ocho se van a estar descontando ese cupón citó de dólar por cada dos que tú lleves se va a descontar para todos todos los pares porque ese es un cupón de la tienda entonces se va a aplicar para todos los productos que tú lleves no es como los cupones manufacturados manufactureros que eso se aplican solamente una vez no los cupones de la tienda es para todos todos los productos entonces ese excelente es excelente oferta en chocolates me encantó a mí la verdad que sí y miren ya tengo acá productos que son solamente para shipping son productos por tan solo centavos de estos no me aparece que hay en mi tienda estos productos están por tan solo 90 centavos de su precio regular de tres dólares miren qué bonitos y hay para shipping solamente ya esto va a depender si es que en su tienda hay en stock para que ustedes aprovechen los calcetines por tan solo centavos hay en ese modelo también hay como este que también solamente me aparece para shipping miren qué bonito 30 de tres dólares por tan solo 90 centavos y también está como este otro que me encantó miren nada más que belleza también de tres dólares por tan solo 90 centavos hay disculpenme la voz el día de hoy chicas de verdad que me duele un poco la garganta entonces ahí ando ahora miren están estos que también me encanta este que su precio regular es de cinco dólares ahorita está por tan solo un dólarito con 50 centavos están bien bien bonitos y pues bueno muchachones espero que ustedes puedan aprovechar en estos productos si es que algo les interesa porque las liquidaciones de verdad que están buenísimas 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 no olviden suscribirse al canal esto es completamente gratis ustedes no van a pagar nada por suscribirse y mucho menos por regalarme una manita para arriba que tengan un hermoso día y nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye a a a a a a a